¿Qué tal, Isitekers? Muy buenas. Hoy voy a contaros un poquito las grandes bondades de esta fantástica bombilla de Aegostar que puedes integrarla en vuestro sistema domótico. Una facilidad increíble. Bienvenido a este vídeo, si te interesa, quédate porque vamos a empezar ya. Bueno, pues sí, como os decía, esta es la bombillita, el packing de la bombillita, ahí veis, a Aegostar, ¿vale? Una bombillita de 6 vatios, ¿vale? Casi mil lúmenes con solamente 6 vatios de consumo. Es una bombilla que la luz que os va a emitir, pues como os podéis imaginar, por el tipo de bombilla que es, es una luz cálida, no es una luz fría. Vais a ver alguna imagen aquí ahora mismo del resultado de esta bombilla, de cómo funciona. Normalmente se utiliza, es una bombilla típica de uso para entornos rústicos o entornos con decoración de madera y este tipo de decoración porque es una luz, como os decía hace un momentito, más bien tirando a calidad. El rango en el que se puede configurar esta bombilla va desde los 2700 Kelvin hasta los 6500. Los 6500, pues sí, ya vamos a tener una luz más fría, pero no estamos hablando de luces entre blancas y azules, que son las que normalmente dan el tono más frío. Solemos utilizar más en los baños, ¿no? Ese tipo de iluminación, pero bueno, pues muchas veces en ciertas instancias pues nos gusta un ambiente un poquito más fresco, ¿no? Bueno, quería aprovechar para enseñaros la maravillosa camiseta. Esta es la bombilla, ya os la he enseñado hace un momentito, ¿vale? Aquí estoy pintando los filamentos, ¿vale? Pues aquí abajo en el casquillo se puede ver desde arriba perfectamente, lleva toda la electrónica. Es una bombilla de cristal, esto es importante porque la mayoría de las bombillas, a día de día, las hacen de plástico. No, esta bombilla no es de plástico, es de... la verdad que no se daría a decirte si es vidrio o cristal, pero bueno, aquí hay que llevar cuidado que es una bombilla clásica, ¿vale? Eso es lo que le da una apariencia súper chula. A mí me encantan estas bombillas, ya no solamente por la luz que emiten, sino por la estética. Es la típica y clásica bombilla, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar a configurarla, vais a ir viendo por aquí los pasos que hay que dar en la aplicación. Para hacerlo todo mucho, mucho, mucho más sencillo, en el libreto de instrucciones que recibís al comprar la bombilla, aquí, pues vais a recibir un QR para descargaros la aplicación de la marca IgoStar, ¿vale? Vamos a empezar con el proceso de instalación y vais a ver que es una churrada. Una vez que la tenemos enchufada, para ponerla en modo vinculación, vamos a hacerla ahora mismo. Tienes que encenderla y apagarla tres veces. Y ya cuando veis que empieza a barcodear, quiere decir que está en modo vinculación. Lo tenéis todo perfectamente detallado aquí, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es pasar, empezar a utilizar el dispositivo móvil. Bueno, capturando el código QR que os aparece en la documentación, llegaréis a una página como esta, similar, porque depende de cuándo hayáis comprado a bombilla, puede haber cambiado la página. Y os lleva directamente a la aplicación de IgoStar. La instaláis, la abrís y os aparecerá algo similar a esto. Lo mismo os digo, pueden haberla cambiado en el transcurso de este vídeo. Es decir, hasta que tú instales la aplicación aquí, pues, si no tenéis cuenta, la creáis o utilizáis la aplicación, por ejemplo, pues, de Google. Esto ya depende un poquito de vuestro gusto, ¿vale? En este caso, bueno, pues, yo ya tengo la cuentita por aquí. Voy a acceder a ella. Tendréis un WISAR explicándoos un poquito lo que es la aplicación, ¿vale? Cómo se utilizaría. Y le vamos a dar directamente a añadir. Vamos a ir a iluminación y dentro de iluminación vamos a añadir el dispositivo de luz. En este caso, tenéis que tener preparada lo que es la contraseña de vuestra Wi-Fi, ¿vale? Y haber puesto la bombilla en modo vinculación, como hemos dicho hace un momento. Y ya todo esto va solo. Es importante. La red Wi-Fi la tenéis que tener en 2,4 GHz. Todo esto viene en la documentación, pero os lo recuerdo. Si estáis en 2,4 GHz y os habéis puesto la red Wi-Fi correctamente, aquí la tenéis detectada. Pues ya solamente os va a tocar decirle un área de este elemento domótico. Lo asignáis. Yo os pongo el salón y continuamos. Y ya esto es lo que hay. Ya habéis visto lo facilito que es de configurar esta bombilla de IvoStar. Y bueno, pues aquí vais a estar viendo un poquito sobre impreso. Un poquito cómo funciona toda la aplicación. Qué funcionalidades tiene. La temperatura. Tiene modo noche, modo día. Pues un poquito para automatizar esos cambios, ¿no? Las tonalidades más azules durante el día. Las tonalidades menos azules durante la noche. ¿Para qué? Pues ya sabéis que la luz azul afecta más a lo que es el relajamiento. Conseguir conciliar el sueño de una forma efectiva. Por lo tanto, esta bombilla tiene automáticamente ese tipo de cosas ya preparadas. Tiene una función para autoapagarse. Temperatura de color. Intensidad. Unos cuantos colores. Temperaturas ya predefinidos. Tiene muchas cositas, ¿vale? La verdad que es una bombilla, desde mi punto de vista, en sí misma interesante por las funcionalidades que lleva, porque es una bombilla clásica, ¿vale? No estamos hablando de una bombilla, pues que no... A mí es que personalmente a mí me gusta mucho este concepto de bombilla. Por lo tanto, pues no le encuentro así ninguna cosilla que podamos decir, tanto en apariencia como ni en funcionalidad, ¿vale? Yo realmente no le doy mucha funcionalidad a todo esto de las bombillas de color rojo, de color azul, de color lila, de color tal, salvo para esto que tenéis aquí atrás, que no le encuentro ninguna otra funcionalidad. Por lo tanto, este concepto de bombilla sí me parece bastante más interesante y bastante más funcional. Además, decorativo, bonito y muy resultón. Así es que, pues nada, si os interesa vais a tener enlaces de compra en la descripción. Actualmente está disponible en Amazon. Muy, muy brevemente la encontraréis disponible. Actualizaré los enlaces de compra en cuanto los tenga en su página web oficial, que seguro que tiene algún descuento disponible. Y, bueno, pues si os ha gustado, ya sabéis, la bombilla de Agostar es muy, muy interesante. Nos vemos en próximos vídeos. Por vemos. Chao.